Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver, volver Ay amor divino, pronto tienes que volver, volver a mí Que el dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Y como te extraño mamacita, puro muñeco del norte chiquitita Ay amor divino, pronto tienes que volver, volver Ay amor divino, pronto tienes que volver, volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Quiero regarte todo mi corazón 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 Como te extraño Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón